Mejoramos la producción, la electrificación y la calidad de vida de las familias del trópico cochabambino. El pueblo de Villa Tunari saludó la entrega de un paquete de obras, electrificación rural, radiobases para el acceso a telecomunicaciones y proyectos de fomento a la producción piscícola. Chimoré inicia la era de la industrialización con la inauguración de la planta procesadora de extracción de aceite vegetal para la fabricación de diésel ecológico. Con la puesta en marcha de un complejo piscícola, Chimoré consolida la industrialización con sustitución de importaciones. La inauguración del moderno supermercado Emapa en Chimoré incentiva el consumo de productos hechos por bolivianos a precio y peso justo. En el municipio de Entre Ríos, el presidente Luis Arce dio inicio a la construcción de una moderna planta procesadora de piña y puso la piedra fundamental para la construcción de la planta industrializadora de yuca. Todos estos proyectos, el más nuevito empezaba en 2021 y los otros en 2022. Y hoy lo estamos entregando con mucho cariño por la efemérides de Cochabamba. ¡Felicidades cochabambinos en su aniversario! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!